Nuestro planeta es de una belleza imponente. ¿Por qué creó Dios la Tierra de una manera tan especial? Incluso vista desde el espacio, destaca por ser un planeta único. Dios creó la Tierra con agua en abundancia. La situó a la distancia ideal del Sol. Y con una velocidad de rotación adecuada. Colocó una luna que estabilizara la inclinación de su eje para ayudar a regular los cambios de estación. Y creó una asombrosa variedad de seres vivos. Para que convivieran en ella. ¿Por qué se esmeró tanto Dios al crear este maravilloso planeta? Porque quería que la primera pareja humana, Adán y Eva, tuvieran un hermoso hogar. Mientras fueran obedientes a Dios, ellos y sus hijos vivirían para siempre y extenderían el paraíso hasta que abarcara todo el planeta. Ese era el propósito de Dios para la Tierra. Pero, ¿qué ocurrió? ¿Por qué la Tierra no es hoy un paraíso? Lamentablemente, Adán y Eva eligieron desobedecer a Dios y con el tiempo envejecieron y murieron. El paraíso se perdió. ¿Significó eso que el propósito de Dios para la Tierra había cambiado? Pero, imagine que un padre decide construir una preciosa casa para su hijo. Luego se la regala. Pero, en lugar de estar agradecido, el hijo descuida ese regalo y la casa termina en ruinas. ¿Qué haría un padre amoroso? ¿Destruiría la casa con todo lo que le costó construirla? No, sería paciente y se la daría a un familiar que sí la agradeciera. De manera parecida, aunque Adán rechazó el regalo, la Biblia nos dice que el propósito de Dios para la Tierra no cambió. Su propósito sigue siendo el mismo. Dios quiere hacerle ese regalo a usted, la Tierra convertida en un paraíso, para que disfrute de salud y felicidad para siempre. Quizás se pregunte, ¿Cómo se restaurará el paraíso? ¿Quiénes vivirán allí? Estas preguntas se responden en la lección 5 del folleto Buenas noticias de parte de Dios. Puede descargarlo del sitio jw.org. Los testigos de Jehová estaremos encantados de ayudarle a estudiar la Biblia. Solicite un curso bíblico en nuestro sitio de Internet y un testigo lo visitará a la hora y en el lugar más convenientes para usted. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!